Por ejemplo, una pregunta. Exactamente, entonces bueno, como también nos pasa en la veterinaria que a veces nos cuentan que tienen convulsiones o no saben cómo son las convulsiones, bueno, queremos hablar en general para mostrar algunas pautas y que la gente sepa que este problema tiene tratamiento, no tiene cura, que las convulsiones pueden tener distintos orígenes, convulsión no es igual a epilepsia, la epilepsia es una de las causas de los orígenes de la convulsión, pero bueno, hay otras causas, entonces está bueno hablarlo para que conozcan y sepan qué hacer. Bien, es un tema común. Sí, es muy común. Es común en los casos. Es muy común, como te decía, la convulsión es como decirte, a ver, el síntoma, el signo clínico de un problema que viene por detrás, que hay distintas causas, ahora las vamos a ver. Entonces la idea es que sepan cuáles son esas posibles causas y que siempre, siempre tienen que ir a la veterinaria para hacerle estudios a nuestros mascotas, tanto perros como gatos, para determinar el origen y en base a eso tratarlo, porque no todas se tratan igual. Perfecto. Sí, ahí bueno, vemos en pantalla una definición, no sé si se logra ver en el graf, estaría bueno para que lo vean. Sí, sí, sí. Las convulsiones, como dicen, son el resultado de una actividad eléctrica anormal en las neuronas de la corteza cerebral. Esa alteración eléctrica puede afectar a alguna región específica del cerebro, provocando una convulsión parcial, o a todo el cerebro, provocando una convulsión generalizada. Ya vamos a ver en un ratito un videíto de algún tipo de convulsiones para que vean y entiendan, porque hay gente que no conoce cómo son las convulsiones, por ahí hacen la comparación como las convulsiones en humanos. Pero bueno, en los perros hay distintos tipos de convulsiones, también en los gatos no vamos a mostrar todas, porque se ve larguísimo el programa. Y a veces es feo también verlas, porque es realmente feo, pero de todos modos vamos a mostrar algo, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? En la siguiente placa, bueno, todas esas son posibles causas de convulsiones, como dice ahí, causas vasculares, causas vasculares como puede ser un infarto o un ACV, que también sucede en los animales, causas inflamatorias como enfermedades infecciosas como el moquillo, el PIF, que es una infección que sucede en los gatos, la meningocefalitis granulomatosa, entre otras. Causas traumáticas, un golpe, un traumatismo craneoencefálico que puede provocar el choque de un automóvil. Como dice ahí, anomalías estructurales o congénitas, la hidrocefalia es una de esas causas. Intoxicaciones o causas metabólicas, las intoxicaciones, como hemos hablado en algún momento, por ciertos venenos pueden provocar algunos tipos de convulsiones, ¿sí? La hipoglucemia, que a veces animalitos que pasan días sin comer o cachorros pueden padecerlo, el déficit de tiamina, la encefalopatía hepática que se da cuando está inflamado el hígado, el hipotiroidismo también, que es una enfermedad endócrina. Hay causas idiopáticas que no tienen un origen conocido, que ahí entrarían la epilepsia. Causas neoplásicas que son tumores, ¿sí? En el cerebro, como el meningioma o el astrocitoma. O causas degenerativas, como dice ahí, las enfermedades lisosomales. O el síndrome de difunción cognitiva, que hablamos hace poquito, que es algo así como la demencia senil que sucede en las personas. O sea, muchas enfermedades pueden causar convulsiones. Exactamente. La convulsión no es epilepsia. La epilepsia es una de las causas. Es una de las causas. Es una de las causas, pero tenemos todas esas y tenemos que hacerle estudios para empezar a descartar causas, lo que decimos causas orgánicas, hasta pensar en que la causa de la convulsión puede ser epilepsia. Bien, bien, bien. Pasamos a la siguiente plaquita. Bueno, ¿qué estudios? Estos son los básicos, porque por ahí también hay otros un poquito más sofisticados que no contamos acá en la provincia. Pero empezamos haciéndole análisis de sangre y orina para determinar cómo está trabajando el hígado y los riñones. Electrocardiograma, electroencefalograma. ¿Por qué el electrocardiograma y el ecocardiograma? Porque a veces nos cuentan, tuvo una convulsión, y en realidad lo que tuvo no fue una convulsión, sino que fue un síncope. El síncope es el resultado de un problema cardíaco. Le deja de llegar oxígeno al cerebro y el animal se desmaya. Entonces quedan como muertos, no se mueven, directamente quedan como muertos. Eso dura unos segundos y después se despierta como si nada. Está bien. Pero bueno, lo hacemos para también saber cómo está trabajando el corazón. Entonces, si lo que tuvo fue un problema cardíaco o realmente un problema que sea una convulsión. Bueno, el ecocardiograma, la tomografía es lo ideal, porque justamente es donde sucede el problema de las convulsiones muchas veces. Entonces, para vamos a descartar ese tumorcito o algún otro problema. Hay varios estudios que se hacen para descartar hipotiroidismo, toxoplasmosis, que también lo puede provocar. Bien, el pifo en los gatos es difícil de diagnosticar, pero también puede ocasionarlas. Bueno, estos son algunos de los estudios que empezamos a hacer para descartar. Cuando todo da normal, pensamos en que podría ser un tipo de epilepsia. Bien. Pero primero tenemos que hacer todo esto. No podemos darle un anticonvulsivante a un paciente que tuvo una convulsión sin haber descartado estas causas. Porque, por ejemplo, si la convulsión tiene un origen hepático y le damos un anticonvulsivante, el anticonvulsivante necesita que el hígado trabaje bien, porque si no, no metaboliza la droga y se termina intoxicando con el mismo medicamento. Entonces, es importante saber el origen. Claro. Bien. Bueno, la edad a la cual se presentan las convulsiones de nuestros pacientes también es muy importante. Porque, por ejemplo, si son cachorros, cachorros nos refirimos a perros, gatos menores de un año, muchas veces puede deberse o a un problema congénito, como es la hidrocefalia, o a enfermedades infecciosas, por ejemplo, el moquillo, en cachorros que no han sido vacunados. Estamos hablando de perros en moquillo específicamente. Entonces, bueno, eso nos puede orientar. La epilepsia en sí misma se da en perros de entre 1 y 5 años. Entonces, si está en ese rango etario, siempre hay excepciones, pero generalmente un animal que tenga convulsiones en esa edad, bueno, podemos pensar en epilepsia. Cuando son mayores de 5 o viejitos, podemos pensar más en neoplasias, en tumores, que puedan aparecer en el sistema nervioso en el cerebro. Entonces, bueno, aparte de causas vasculares o inflamatorias. Bien. Entonces, eso es muy importante también para tenerlo en cuenta. Bien. Seguimos. Bueno, acá hablamos de las fases, que por ahí lo vamos a... No voy a leer todo esto, pero en realidad, ¿qué tiene que ver? Las fases, hay una fase predictal que se llama, que es cuando, que se da en la convulsión propiamente dicha, pero antes, y se ven ciertos cambios en el animal, que por ahí la primera vez, no lo vamos a saber, pero en pacientes que ya han tenido, o que ya sabemos que pueden tener convulsiones, lo que vamos a ver es que el animal cambia la actitud, se pone nervioso, se pone raro, no entendemos qué le pasa, y después viene a tener la convulsión, ¿sí? En la convulsión, en las crisis generalizadas, como hablábamos siempre, podemos llegar a ver que nuestro perro gato se caiga de costado, bien, se orina y se defeque, tiene movimientos como de pedaleo, eso dura unos segundos, ¿sí? Y después se empieza a despertar y aparece lo que se llama la fase post-dictal, que es lo que se da después de una convulsión. En algunos casos, esa fase post-dictal puede durar minutos, y hay otros que pueden durar varias horas. Y en esa fase post-dictal, algunos quedan nerviosos, o como desorientados, o mareados, y otros hasta pueden llegar a estar agresivos, por eso hay que tener cuidado. Cuidado, claro. ¿Sí? Ya vamos a ver el qué hacer y el qué no hacer ante un paciente con convulsiones, pero hay que tener cuidado y dejarlo tranquilo. Bueno, ¿y qué va, o de qué depende eso de que dure? ¿Minuto a horas? En realidad es de la causa. Así sea una epilepsia, hay pacientes, eso depende de cada paciente y del daño, del lugar del cerebro en el cual se estén generando esas descargas anormales que estén generando la convulsión. Bien. ¿Sí? Bien. No es forma de predecirlo. Por ahí yo tengo pacientes que sé que terminan reaccionando de esa forma, el dueño ya lo sabe, entonces cuando tiene una convulsión, ahora están medicados y las convulsiones se dan muy cada tanto, pero sabe que después de una convulsión se pone agresivo, entonces, bueno, lo deja en una habitación solito hasta que se le pase. Claro. ¿Sí? Porque no hay otra cosa que se pueda hacer. Siempre ante una convulsión lo tiene que dejar solito el perro. Sí, sí. ¿No hay forma que se le, o algún tipo de práctica que se le pueda hacer al perro como para...? No, hay que dejarlo en un lugar seguro, por ejemplo. A ver, que no se le vaya a caer nada encima, una lámpara, una cosa así. Sí, no subirlo a la cama porque los movimientos se puede caer, va a rodar y se va a caer, que no haya una escalera porque también se puede caer, o la pileta en el fondo. Claro. Es más que nada eso, procurar que esté seguro. Se puede, si está en un ambiente interno, bajar la luz, que no esté la luz muy fuerte porque eso también a veces los altera, que no haya ruido fuerte y esperar que se le pase. Bien. El agua, tirarle baldazos de agua no sirve, que por ahí me lo han contado, no sirve para nada, ni abrazarlo, ni hablarle, ni cantarle. Me imagino que el baldazo de agua le genera más nervios, no sé. Exactamente, hasta es peligroso. Lo mal predispone. Sí, sí, hasta se puede ahogar. Algunos perros después de la convulsión quedan ciegos por unos minutos o varias horas, entonces más miedo les da y ante esa situación pueden llegar a morder. Por eso es que hay que tener cuidado y dejarlos tranquilos. Perfecto. Sí. Perfecto. Tenemos unos videitos de algunas convulsiones para ver. Los hemos cortado y son un poquito impresionables. Este es un perrito que está teniendo esa convulsión, tiene movimientos masticatorios, ven que tiene los bracitos estirados y como buscando base de sustentación, en realidad en ese momento no lo hacen consciente, quedan así. Y a veces se caen de lado, se orinan y se defecan. Bien. Ese temblor es parte de la convulsión. Este es un gatito que también está de costado y empieza a tener ese tipo de movimientos, puede durar varios minutos así, y después se le va pasando de a poquito y se despierta y vuelve a la normalidad. Bonito. Claro. El que pongan las patitas así, que se le ponga bien recto, eso es común. Es parte de la convulsión, sí. A veces hay convulsiones tónicas que donde están duros, rígidos, y otras son tónico-clónicas. Es decir, se ponen rígidos y después empiezan a moverse y a pedalear. Bien. No sé si había otro videíto. Era el último. Bueno. Bueno, esos son los dos que podemos mostrarles, ¿sí? Están en la fase del ictal, que llamamos la propia convulsión. Antes sucede la pre-ictal, donde empiezan a estar raros, a estar desorientados y nerviosos, y después se empiezan como a despertar. Claro. Bien. De todas maneras, está claro que estos son algunos de los videos que se pueden mostrar, porque algunos otros son muy fuertes. Hay algunos que son muy fuertes y son feos. Y obviamente el perro ante una convulsión reacciona de distintas maneras. Sí. A ver, él no lo hace consciente ni voluntariamente. Entonces, no entender que si nos muerde lo hace porque está enojado. No, no. Lo hace, está totalmente descontrolado. Porque está inconsciente, claro. Exactamente. Está bien. Bueno, ahora aquí hablábamos del qué hacer. Bien. ¿Qué hacer ante una convulsión? Primero que nada, y es muy difícil, pero bueno, mantener la calma, que es lo que hablábamos recién. Porque no hay nada que podamos hacer para que se le pase. Es esperar, mantener la calma y procurar ciertas cosas como hablábamos recién. Asegurarnos que la mascota, por ejemplo, tenga las vías respiratorias despejadas. Si llegásemos a ver que tiene saliva o un moco en la boca, bueno, tratar con cuidado. Siempre preservar nuestra integridad. Así es, cuidado que no nos vaya a morder. Retirarla con una gasa o un papel, si se puede. Evitar que se lesione ese golpe, que no se vaya a caer por escaleras, que no se caiga una pileta. Que no se le caiga nada encima, ¿sí? Durante la convulsión. Bueno, sirve medir el tiempo, porque a veces eso también nos da la pauta a los veterinarios del grado de daño que está ocasionando la convulsión. ¿Sí? Y si es posible también, bueno, filmarlas con el celular. Porque, bueno, estos videitos que vimos son de pacientes que fueron filmados por sus propietarios. Tal vez la primera vez nos pilla desprevenidos. No pensábamos, pero bueno, tratamos de decirles, traten de filmarla porque nos ayuda a los veterinarios a saber el origen. Claro, o sea que el paciente es bueno que filmen e inmediatamente manden la filmación al veterinario como para tener una pauta. Sí. Cuando vayan al consultorio, porque siempre hay que revisarlo y hacerle estudios como decíamos, bueno, nos va a ayudar de entrada a saber si lo que tiene es una convulsión o es un 5. Bien. Bien. Que ya eso es muy importante. Y después, bueno, empezar a hacer estudios. Y lo otro, el último punto. De todas maneras, ustedes los veterinarios, con solo ver los movimientos ya más o menos tienen una idea. Podemos saber si es una convulsión, pero no podemos saber el origen. El origen, perfecto. Eso, está bien. A ver, y el último punto es que el ambiente esté tranquilo, como decíamos. ¿Sí? Sin ruidos, sin luz fuerte. Dejarlo tranquilo porque el ruido sobre todo los altera más. Y a veces, y tocarlos también. He visto pacientes como que ellos sobre todo que los tocan y los tratan, los abrazan. Y es peor porque desencadena más convulsiones a veces. Entonces, bueno, no, el ambiente tranquilo, tener calma, mantener la calma, tener paciencia y, bueno, acudir a la veterinaria. Uno de los puntos que vamos a ver luego es, una convulsión esporádica cada tanto, bueno, se acepta, pero igual, con una convulsión hay que acudir a la veterinaria. Si tuvo una convulsión y se quedó tranquilo, bueno, van en el momento, apenas puedan. Pero si tiene una convulsión y al ratito tiene otra, eso es una urgencia y tienen que ir a la veterinaria que esté abierta para que lo comiencen a medicar. Doctor, ¿y el perro que convulsiona? ¿Cara cuánto le da esa convulsión? No, es que no hay una frecuencia normal. Perfecto. Se acepta, una vez que ya le hayamos hecho todos los estudios y que decimos, bueno, se descartaron todas las causas orgánicas, el hígado está bien, no hay enfermedades infecciosas, no hay inflamatorias, no hay tumores en el cerebro, bueno, tiene epilepsia, se acepta que tenga hasta una por mes. Si tiene más de una por mes, requiere sí o sí medicación. Ah, bien. Bien. ¿Una por mes? Sí. A ver, no es que sea normal, es aceptable en un paciente epiléptico. Bien. Hay medicación, no la vamos a nombrar acá, pero bueno, son psicofármacos que usamos en estas situaciones. Y a veces, bueno, lo que se espera es que no tenga más de una por mes. Si tiene más de una por mes o a veces ya usando el medicamento, hay que cambiar la droga o subir la dosis o combinarla o buscar otra que funcione mejor. Perfecto. Pero bueno, no medicarlos porque nos pasa a veces que leen en Google, que le pueden dar algo. Google muchas veces ayuda y otras veces no ayuda. Es un arma de doble filo. De doble filo. Para la medicina, para los médicos y a los veterinarios no nos ayuda mucho porque a veces vienen literalmente peor el remedio que la enfermedad. Claro, claro. A veces vienen intoxicados con lo que leyeron que le podían dar y que en realidad después hay que salvarlos de lo que leyeron y no de lo que tenían. Exactamente. Nos pasa. O sea, ¿qué no hacer en una convulsión? Eso está bueno saberlo. ¿Qué no hacer en una convulsión? Bueno, no meter la mano en la boca para sacar la lengua porque existe la comparación con humanos que dicen que el humano se puede asfixiar. Se puede ahogar. Bueno, se puede ahogar. En los perros no lo hagan. En los perros no se va a ahogar por tragarse la lengua y lo que lo vamos a lograr es que nos muerda. Bien. ¿Sí? Porque no lo va a hacer conscientemente, pero en el medio de la convulsión si le metemos la mano a la boca nos vamos a ligar un mordiscón y no sirve de nada. Lo otro, no tirarle agua encima, como decíamos recién, que a veces también no sé de dónde salió, pero bueno, hay gente que lo hace. Ni tampoco taparlos con una fuente de calor. O sea, una manta no le va a hacer mal, pero ponerle una manta térmica o una bolsa de agua caliente, que por ahí me han contado y lo he visto, no sirve. Todo lo contrario, porque el animal no se va a poder, si le da calor, si está quemando, no se va a poder correr. Bien. Dejarlo tranquilo, nada más. Pero principalmente no meterle la mano a la boca. Bien, bien, bien. Y claro, lo que pasa es que todo esto lo hacen muchas veces la gente de manera inconsciente para tratar de ayudarlo. Siempre está la buena voluntad, pero de todos modos, y la comparación con lo que se hace en las personas y un poco lo que le dice el vecino, que le dijo el vecino, que bueno. Hacen y tal cosa, hacen y tal. Sí, exacto. Y bueno, a veces no está bueno todo eso. Entonces, bueno, siempre consultar a la veterinaria. Y a ver, recomendaciones, como decíamos, acudir a la veterinaria cuanto antes. ¿Sí? Eso es lo primero. Primero, no darle medicación sin indicación veterinaria. Si tenemos en la casa un paciente que ya ha sido tratado, que se le han hecho los estudios y que sabemos qué medicación usar, perfecto. Pero si no, no darle medicación porque sí, porque al perrito del vecino le dieron tal medicación y no le sirvió. Porque no todos los pacientes son iguales. Perfecto. Y no todos se medican y se tratan de la misma forma y la dosis de por sí ya es distinta. Claro. ¿Sí? Entonces, a veces pasa que le dan una dosis a un caniche que le dieron al ovejero y lo terminan intoxicando. Y al revés, al ovejero le dan la dosis a un caniche y no le sirve de nada. Claro. Firmar el ataque con el teléfono, lo que hablábamos recién, el ataque nos referimos a la convulsión, a la crisis. ¿Sí? Más de una convulsión nos requiere atención veterinaria urgente. Es una urgencia y hay que acudir a la veterinaria. Porque a veces, mientras más convulsiones seguidas tiene, se van dañando más partecitas, más neuronas en el cerebro y después el daño es irreversible. Bien. Entonces, más de una convulsión urgente a la veterinaria para que lo mediquen, para que lo puedan estabilizar y lo puedan controlar. Este tipo de enfermedades que generan convulsiones, ya hemos visto que pueden ser una gran cantidad de enfermedades, ¿pueden desencadenar en la muerte de la veterinaria? Sí, sí. Si se da una convulsión tras otra, el perrito hasta puede quedar inconsciente y se puede morir. Bien. Sí. Es lo que se llama estatus epiléptico. Este estado de que tiene una convulsión tras otra y no termina de despertarse y de salir nunca, se pueden morir. Lamentablemente, sí. Bien. Bueno. Y el último punto tiene que ver con lo que te decía recién. Tener cuidado porque hay animales que luego de la convulsión pueden quedar en esta fase post-hictal con una conducta agresiva por desconocer el lugar donde están. Porque no se orientan y pueden atacar o agredir o, si nos acercamos, mordernos por miedo porque no están viendo. Entonces, tener cuidado, hablarles tranquilamente, ver la actitud que tiene, dejarlos tranquilos principalmente. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, doctor, dice, mi perro le empezaron a temblar las piernas, se caía, caminaba tambaleante, no quiso comer nada en todo el día. ¿Qué será? Pregunta Rosa. Bueno, a ver, pueden ser muchas cosas, pero bueno, siempre lo que les decimos es que acudan a la veterinaria. Pueden ser muchas cosas, habría que saber la edad del perrito porque puede tener que ver con artrosis y dolor por la edad, si tiene más de 10 años. ¿Sí? Pero pueden ser muchas cosas, puede estar anémico, puede tener un problema cardíaco. Entonces, que acude a la veterinaria, Rosa, para que puedan diagnosticarse el problema y tratarlo cuanto antes. Doctor, conozco casos de perros que han convulsionado y se les ha ido solo el problema. ¿Esto es así? En realidad depende qué es lo que causó la convulsión. Primero habría que ver si realmente fue una convulsión y qué es lo que la causó. Algunos tipos de epilepsias, después de un tiempo de tratarlas, se pueden llegar a estabilizar y no requerir anticonvulsivantes. Eso es, si se les da la medicación y después de dos años no tienen convulsiones, se les va retirando de a poco. Bien. Generalmente la epilepsia no se cura, se los mantiene de forma crónica, pero se puede estabilizar la gran mayoría. ¿Puede llevar una vida saludable con la epilepsia? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Hay muchos pacientes que tienen una vida casi normal, toman su medicación todos los días, pero sí. Bien, bien. ¿Y la medicación es diaria? Sí, todos los días, cada 12 horas. Bien, bien. Bueno, doctor, como para ir concluyendo, ¿las líneas de comunicación? Bien, los teléfonos de la veterinaria son el 426-3827 y el 155-012-173. Nos pueden encontrar en las redes también. Bien, dirección. 25 de mayo y Matías Zavalla. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Gracias a vos, Raúl. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, si Dios quiere. Bueno, muy bien. El segmento de mascotas del doctor Diego González. Después de la pausa, seguimos en Dinámica Informativa.